El día de hoy se realizó una reunión en donde participaron los armadores y empresarios del sector pesquero. El motivo, evaluar los abusos laborales en contra de los pescadores del sector de consumo humano directo. En realidad estamos de acuerdo y hemos concordado todos que la flota que no es de la región debería irse. Entonces, se va a estar viendo la cuestión legal para ser un dispositivo. En cuanto al segundo punto, que era sobre los precios. Nosotros no podemos estar de acuerdo con el precio, porque la oferta es precio de oferta y demanda. El problema que se viene discutiendo esto de acá es, a medida que ha habido pesca acá en Chimbote, han venido embarcaciones de otros lugares que son alrededor de 10, 11 embarcaciones. Pero también es así, hay que ser sinceros también, la flota que debe traer, la cantidad que debe traer, está trayendo más exceso. Entonces eso genera una oferta. Si la oferta le pagas un precio, no te corresponde. Asimismo, Mayo Lugo lamentó que algunas partes no se hayan puesto de acuerdo por algunas indiferencias que puede existir entre los diferentes gremios. El cual, por no considerar las intervenciones de los pescadores de consumo humano directo, no se llegó a entablar una solución definitiva. La provincia en Lima a nosotros nos tiene completamente abandonada, todo el sistema. A mí me gustaría, por ejemplo, habernos sentado, a mí me hubiera gustado que hubiera estado sentado en la reunión y se estén viendo las infracciones y sanciones, que tú una inversión, por decirte el armador, que es un pequeño empresario, el armador invierte, por decirte 300 mil dólares, por cuatro sanciones se le quite la licencia de su embarcación y va a dejar a 10 familias afuera. Yo creo que no, no es así. Entonces basta y hay que decirle al gobierno, bobetito, que sean las infracciones, las sanciones, con materias peculiares y económicas, pero no le vas a quitar, pues, como se dice, el pan de cada día. Yo siempre he participado, hasta el momento que yo no estoy de acuerdo, en un punto donde nos quieran, a nosotros, a los de fruto curado, nos quieran dar el 40%. Yo creo que esa no es la solución al problema. La solución del problema aquí radica las embarcaciones que no son de acá del lugar, que se vayan a su lugar donde correspondan. Y eso tiene que ser en forma conjunta a todos. Y eso tiene que ser en forma conjunta a todos.